Bueno, ella ya sabe que yo me declaro una gran fan de todo lo que ella hace. Cuando la conocí hace un tiempo me pareció sumamente original lo que hacía. En ese entonces, cuando la conocí, el teñido natural no era tan conocido acá en nuestro país. Luego, bueno, ya hay otras personas que también empezaron a incursionar en esa modalidad. Placer recibirte, María. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por tenerme en el programa de hoy. Bueno, y como siempre yo ya les dije, hoy yo ya vine toda... Ya le estaban preguntando hoy a María cómo estaba hecho teñida esta falda, cómo estaba teñida la camisa. Bueno, con ese proceso tan lindo que haces y 100% artesanal además que lo haces. A mano. Exacto. Los hago yo a mano. Es la parte que más disfruto de todo el proceso, la parte de los teñidos. Y bueno, vamos variando según la técnica y el resultado que queremos lograr. Como les estaba contando un poquito antes, bueno, yo también obviamente estoy con uno de mis teñidos. Y varía un poco según el resultado que busquemos. Si hacemos la tinta en sí, o sea, el líquido, que puede ser, por ejemplo, cáscara de cebolla y ahí ponemos las cáscaras de cebolla en agua, lo dejamos hervir y ahí después filtramos y queda la tinta en sí. O si hay algo más como lo que tengo yo, por ejemplo, que es una técnica que se llama bundle dye, en donde sobre la tela extendida vamos poniendo distintas pétalos, cúrcuma. Mientras hablas María, vamos viendo las imágenes preciosas de cómo haces ese trabajo. Eso que se está viendo es lo que les estaba comentando ahora, que se llama bundle dye. Se enrolla todo y lo dejamos un mínimo de 24 horas para que las tintas se vayan fijando y luego, bueno, abrimos ese meollo de tela que queda y, bueno, y nada, está la sorpresa del teñido que resultó porque obviamente siempre queda diferente. Claro, eso es lo que decíamos, ¿no? Lo que es genial es que son prendas únicas porque obviamente el teñido nunca queda igual, así que los estampados son diferentes, lo cual está buenísimo que la gente sabe que cuando compra una prenda de María Bouvier, bueno, no hay nadie que va a tener exactamente la misma, lo cual es un plus también a la hora de cuando vos también presentás tu producto, ¿no? De que nadie va a tener, qué cosa terrible es tener algo y llegar a algún lugar y que alguien tenga la misma prenda que vos, te querés morir. Sí, claro, esa es la ventaja que tiene. Sí se logran como dentro de los mismos tonos, claro, o sea, usando los mismos elementos se van a lograr tonos similares, pero bueno, las manchitas nunca van a quedar en lugares exactamente iguales porque, bueno, no es la idea tampoco y bueno, es un poco también la idea de este tipo de técnicas que es como la sorpresa. A mí me encanta por eso, como ir experimentando y ver qué es lo que va surgiendo. María, yo sé que también se te ocurrió esto, viajaste a Estados Unidos y en realidad encontraste un libro que te llamó mucho la atención, que también tenía que ver sobre teñidos naturales y ahí un poquito empezaste a investigar y ahí te llamó mucho la atención, ¿no? Esa técnica. Exacto. A mí siempre me encantó el color en sí, o sea, yo estudié diseño de modas en la Hort y siempre el color fue una cosa que tenía interés particular. Entonces me fui a Nueva York a hacer una especialización en color y fue durante mi estadía allá, no en la especialización que fue a hacer, pero un libro que encontré de casualidad, que hablaba un poco de los actores que están por detrás del mundo de la moda, la gente que no se ve siempre. Y había una entrevista a una chica que hacía teñidos naturales y nada, me fascinó esa posibilidad porque estaba mezclando toda la parte de color que a mí me interesó un montón con hacerlo de forma natural, alineado con el medio ambiente y dije, está, ¿es esto lo que quiero hacer? Y bueno, me puse ahí a investigar y a tomar todos los cursos que encontré relacionados a teñidos naturales y bueno, cuando probé dije, sí, efectivamente es esto. Y bueno, ahí empezó todo, ahí empecé a soñar con la marca y después cuando volví para Uruguay, bueno, empecé a trabajar de a poco en esa idea hasta que se convirtió en realidad. Qué divino, María. Otra cosa interesante, aparte de los teñidos naturales, es que trabajás con algodón orgánico y no algodón común. ¿Por qué elegís el algodón orgánico? Bueno, cuando empezó justamente la idea de la marca y que quería que fuera sustentable y que fuera dentro de esa línea como amigable con el medio ambiente, empecé a investigar un poco en fibras. Los teñidos naturales funcionan particularmente en fibras naturales solamente, no en fibras sintéticas no funciona. Entonces, bueno, empecé a pensar qué fibras podía usar. Lo primero que pensé fue el algodón por la versatilidad del algodón, porque de la fibra del algodón se pueden lograr telas de tejido plano como para hacer camisas, faldas, pero también se logran telas de tejido circular como para hacer remeras, buzos, o sea, como que me daba una variedad para hacer distintos tipos de prenda, una única fibra. Y bueno, investigando un poco sobre eso, el algodón convencional, en realidad la contra que tiene, que si bien es natural, en su proceso es sumamente tóxico. Es sumamente tóxico para la gente que trabaja en los cultivos de algodón y todo el proceso de industrialización que tiene después para lograr las telas también es sumamente contaminante. Entonces, bueno, encontré en el algodón orgánico como esa misma versatilidad, pero de una forma que estuviera más alineada a los conceptos que yo quería manejar en la marca. Y fue por eso que me definí, por esa fibra para trabajar. Desde hace muchos años, María, bueno, vos lo sabrás por otras colegas, por otros diseñadores y diseñadoras, se ha tomado como muchísima conciencia con el tema de la moda sustentable. En otras partes del mundo, hace muchos años, era como muy común. En Uruguay creo que demoró un poquito más en llegar, pero a mí me ha llamado la atención cómo en los últimos tiempos hay muchas marcas de distintas, bueno, en tu caso es más bien ropa, pero de repente lencería o en otros rubros, cómo están haciendo foco la gente más joven diseñadora en prendas amigables con el medioambiente, como vos decías, ¿no? Sí, yo creo que es algo súper importante, o sea, el medioambiente en general es algo que tenemos que atender. Bueno, utilizar, viste, los desechos de una colección y utilizarlos en la siguiente, que antes de repente no era tan común. Sí, me parece que es algo que tenemos que atender y bueno, desde nuestro lugar como diseñadores, de intentar crear productos que sean buenos para las personas que lo usan y para el medioambiente también. Y es lo que yo digo siempre, hay un millón de formas de ser sustentable. Esto del algodón orgánico y los teñidos naturales es el camino que yo encontré, pero reutilización de telas en stock que quedan desperdiciadas. Mismo hay un montón de prendas confeccionadas que no se venden y terminan en vertideros, que después muchos diseñadores lo que están haciendo es tomar esas prendas, reformularlas y bueno, y darles como una segunda vida para reaprovechar esos materiales que ya están. Y bueno, plásticos que se reutilizan para hacer fibras, que todo tiene como su lado A y B, pero bueno, siempre son maneras como de ir reutilizando y haciendo productos más conscientes, digamos, y que ayuden a poner como ese granito de arena. Sé que la marca María lo haces con mucho amor, de hecho me gustó mucho las prendas de María adentro en la etiqueta donde dicen cómo están hechas y cómo cuidarlas y demás. Dice, es una prenda hecha con amor, por eso cuidala, me pareció como muy lindo eso. Y bueno, y algo que también me encantó de la marca es que bueno, comenzó, como te decía, con mucho amor, con mucho esfuerzo y desde hace un tiempo empezaste a encontrar mercados en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, que ha tenido una gran aceptación tu marca, ¿no? Y ahí creo que fue como un lindo despegue también. Sí, sí, total. Bueno, por suerte fui por primera vez en febrero del 2019 con Uruguay 21, fuimos a una feria a Nueva York de venta, sí, por mayor, digamos, wholesale. Y bueno, y ahí empezamos como un recorrido. Volvimos a ir en septiembre, volvimos a ir en febrero de 2020 hasta que, bueno, la pandemia no pudimos ir más. Pero sí pudimos mantener como esa relación con clientes que habíamos conocido en las ediciones anteriores de la feria. Y bueno, y hoy en día mi principal mercado sí es Estados Unidos. Trabajo mucho con Free People, con Anthropology, después, bueno, marcas, prendas, perdón, tiendas boutiques que tienen así como más diseño de autor. ¡Qué lindo! Y bueno, y sí, estamos trabajando un montón para allá. ¡Qué divino, María! Es como el fuerte oro. Bueno, y proyectos así como para fines de este 2022 o 2023, este, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue la marca María Buvi de acá en Más? Bueno, te cuento un poco. ¿Qué te imaginás? ¿Qué soñás? La idea, por un lado, dentro de lo que estábamos hablando, es también expandirnos como más Europa, que ahora estamos exportando a Estados Unidos solamente. Entonces, bueno, poder investigar otros mercados. Y, por otro lado, estoy ahí planificando, haciendo una línea de decoración de hogar también. ¡Qué lindo! También trabajando con los mismos conceptos que trabajo la línea de ropa femenina. Acolchados. Sí, almohadones, acolchados, delantales, manteles. Bueno, como por ese lado, decoración de hogar también con los teñidos naturales y el algodón orgánico como foco. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, y como decíamos, por las dudas, contarles que María en realidad utiliza, porque lo comentábamos hoy un poco fuera de comenzar la nota a otras invitadas que estaban por acá por el estudio. Ella utiliza desde pétalos de flores, ¿no? Y bizcos utilizas mucho. Sí, y bizcos utilizas un montón. Bueno, como ella decía, también, cáscara de cebolla, especias, cúrcuma, ¿qué otras más? Cúrcuma, pimentón también se puede usar. Después se puede usar la cáscara de palta, también da como un rosadito muy lindo. Bueno, cochinilla se usa, se usan también extractos de maderas, del árbol de campache, por ejemplo, que da como un color lila, muy lindo. Bueno, flores de todo tipo, rosas también uso un montón, acacia. Es para ir probando. De todo. Debe ser muy divertido, ¿no? Y viendo qué pasa. Ir agarrando cosas, o sea, elementos nuevos e ir probando a ver qué te da de resultado, como vos decías, ¿no? Flores silvestres, sobre todo, y ahí va. Intento como concentrarme en lo que son desechos, quizás. Porque, por ejemplo, también los que son frutos del bosque o arándanos, también dan un montón de teñido. Pero lo que son alimentos en sí, prefiero como dejarlos a un lado para que sean aprovechados en la comida. Pero sí lo que son desechos, como las cáscaras, me encanta poder como reaprovecharlos en los teñidos. Divino. María, como siempre un placer, les recordamos que si entran a su Instagram, maria.bubier, allí pueden encontrar todas las cosas hermosísimas que hacen y si no, unos cuantos miércoles más, yo voy a seguir vistiéndome con ella, que siempre le digo que es un placer. Y entonces pueden ir viendo cuántas cosas lindas que ella hace. María, un placer como siempre. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias.